muy buenas como estamos aquí vamos mira un prenda levantándome por continua ahí tenéis a los listos de la carretera en fin a pesar de que el día ha amanecido un poco raro al final me ha arrancado y resulta que es que me he levantado con una reflexión en la cabeza realmente el motero elige a la moto o la moto elige al motor explicó porque bueno a lo mejor una persona que solamente haya tenido una moto pues no lo ve o está encantado con esa primera moto tal yo esta es mi quinta moto y resulta que la primera que tuve fue una sr especial una Yamaha sr especial de hecho solo he tenido Yamaha salvo esta que es cagua pues como iba diciendo la primera que tuve fue una sr especial una Yamaha la especial se diferenciaba del sr normal en que la especial tenía el manillar alto como un semi cuelgamonos o algo así y con esa moto estuve bastante contentillo aprendí con ella y de hecho fui mensajero con ella lo que se suele decir carne de perro una moto que aguantaba carros y carretas lo que le echara se aguantaba esa moto como va una dos y medio que andaba bien de hecho bueno mis cien minutillas y mis cosas pero incluso yendo dos personas y la moto iba muy bien después de como un año así de tener esa moto me compré una Yamaha xs 400 no sé si para los más antiguos o los más mayores o los de mi quinta o tal se acordarán esa moto esa xs 400 la llevó durante unos años la policía nacional era una moto muy rutera muy de carretera con el manillar bajo y con la postura digamos normal o sea de hecho bueno la sr dos y medio especial tampoco llevaba las estiberas adelantadas el caso es que la xs 400 a pesar de que era comodísima porque era una moto muy cómoda al final creo que me duró unos seis meses aproximadamente qué bonito esto eh como cambio de tema pero es que fijaros de que montañitas y tal que espero que se me diga bien por cierto con los escapes y tal porque este casco como ya dije en otro vídeo es un ls2 valiant 2 a ver si me hago un día contaré algo de él es bastante cómodo es un casco que me gusta muchísimo lo que pasa es que sí que es verdad que es un pelín ruidoso y luego encima le tengo que quitar el barbuquejo para poder ponerle la cámara al casco porque la llevo con ya os contaré un aparatillo un adaptador aquí no sé si se ve que va con unas correas ya os lo enseñaré un día bueno el caso por lo que iba me compré la xs 400 y la verdad es que me igual muy cómoda lo que decía muy cómoda andaba muy bien había subido por 150 centímetros cúbicos más nada más lógicamente y tal pero como digo me duró unos unos seis meses siete meses y la vendí me empezó a entrar por el ojo la virago 7 y medio de hecho la más conocida en esa época la llamada virago 1100 y aunque la más conocida era la 535 me gustaba más el rollo de la 1100 y claro la 1100 se me iba de presupuesto y descubrí que es que había una 7 y medio que era exactamente igual que la 1100 salvo un par de detallitos pequeños como donde llevaba el claxon el color porque la 1100 por lo menos aquí las que yo conocí eran negras la 7 y medio era azul metalizado muy bonita igual os pongo una fotillo por aquí de la 2 y medio no sé si tendrá alguna foto por ahí tendría que buscar pero de la xs 400 no recuerdo tener ninguna foto de la virago seguro y total que esa ha sido la única moto que me he comprado nueva la única que me he comprado nueva me la compré ya no sé cuántos años era muchos años y con esa moto encantado de hecho esa moto con esa moto estuve como unos siete años o una cosa así y con esa moto la vendí estaba níquel ya pondré alguna alguna fotillo porque esa moto a más me encantaba iba muy bien era el típico diseño de las motos tipo custom que se hacían entonces en Japón no tenían este estilo digamos más largo más rollo Harley sino que eran como más tipo V en general me refiero a la forma de la moto el depósito muy inclinado y demás eso sí una cosa que no he dicho la sr 2 y medio era de un cilindro solamente la xs 400 era dos cilindros en línea ya la virago 7 y medio si era de dos cilindros en V me encantó lo de los dos cilindros en V los bajos que da no sé el sonido y tal me gustó me gustó muchísimo los dos cilindros en V el motor en V y bueno por eso como digo estuve como unos siete años más o menos y la verdad es que he encantado con la moto pero pasó lo que nos pasa a muchos que bueno que tuve una tuve una niña tuve una niña y ya pues mira el coche que tenía lo típico el coche pues hacía falta un coche más grande ya el tiempo que tenía no era el mismo pero con la moto en fin el rollo que a muchos les entra a otros no pero a muchos si nos entra total que vendí la moto y estuve como como 17 o 18 años sin moto ¿qué pasó? pues después de una historia que igual os cuento algún día a causa de mi primo el de Alemania el de los vídeos de Auschwitz y empezó a meterme el veneno en el cuerpo otra vez pues acabé fijándome en una moto que siempre me había llamado muchísimo la atención muchísimo me había llamado la atención pero una moto en sus tiempos inaccesible para mí claro tanto por potencia como por dinero que era la Yamaha V Max 1200 la de 145 CV una burrada una burrada de moto y de hecho 17 años después de vender la Virago que siempre eché mucho de menos ir en moto pero bueno por las circunstancias de la Virago además nunca volví a comprarme hasta ya te digo unos 17 años después me compré la V Max 1200 brutal una moto brutal de hecho intenté costumizar un poquito igual la postura de carretera dejaré alguna foto y yo por aquí también la típica postura de carretera la moto en un avión demasiado avión para mí a mí yo soy una persona que me gusta ir muy tranquilo en la moto yo muy tranquilito por mi derecha el que quiera pasar que pase y demás total que me compro la moto encantado con la moto la gente incluso me paraba por la calle para decirme pero que lleva muchacho ahí tal si una pasada pero como a los 3 o 4 meses yo creo de tener la moto 5 meses empecé a darme cuenta de que por algún motivo esa moto no acababa de me encantaba la moto si hubiera podido posiblemente me lo hubiera quedado y al comprarme esta pero pero me daba cuenta de que al final no iba con lo mío y eso que le puse bueno le puse flecos de los puños, le puse respaldo el transportín viseras de los faros y los intermitentes bueno en fin pero al fin y al cabo no era una custom aunque intenté pero no, no era una custom era una burrada el consumo era brutal brutal cuando digo brutal es que me gastaba yo calculé alguna vez en torno a 12 litros 12 litros una auténtica pasada de consumo y bueno pues no me podía permitir esta coleta es un poquito así no me podía permitir ese gasto de gasolina es que hacer cualquier ruta era un calvario porque hacías a los 130, 130 y poco kilómetros me estabas ya pidiendo echar igualito que esta que me pide la reserva a los 350 pero de esta ya hablaré en otro vídeo total que después de no llegué a dos años al final la vendí y llegué a juntarme con las dos con la VMAX y con esta claro estamos hablando de pasar de una moto de de 1200 y 145 caballos y salir de Yamaha que nunca había salido de Yamaha a pasar a una Kawasaki Vulcan 950 caballos me arrepiento para nada para nada o sea ¿por qué? pues porque esta moto es lo que a mí me pide el cuerpo en el cuerpo me pide esto me pide la postura me pide que voy tranquilito con la otra moto con la VMAX tenía que ir a punta de gas porque era una burrada lo que tiraba lo que aceleraba si ibas a una velocidad un poco normal parecía que la moto te iba diciendo ¿qué haces muchacho? dale pero no era mi rollo no me arrepiento para nada de haberla vendido me encantó haberla tenido porque siempre era una moto que siempre había querido tener o por lo menos probar y es una moto que de verdad es un avión es una burrada claro 4 carburadores 4 cilindros en V pues en fin y 145 caballos aquello chupaba como un demonio de hecho creo que en su momento tenía más salida en salida más salida que el Ferrari F40 o sea una típica burrada y ese es un poco el rollo de por qué me he levantado pensando un poco es decir realmente elijo yo la moto o es la moto la que te elija o sea como que vas con la moto y te va diciendo la moto chico yo no soy para ti yo no soy para ti que es lo que yo creo que realmente a mi me pasó sobre todo con la pues tanto con la V Max como con la XS400 que son motos más de carretera más de tipo rutera y bueno y es lo que lo que a mi me llevó al final a cambiar a volver a una custom o sea con esto quiero decir que la SR de 2.5 era rollo custom la Mirago era rollo custom y por supuesto la Vulcan 900 es custom total entonces ¿qué pasó? por las dos veces que he pasado por motos de carretera digamos rutera carretera o como la quieras llamar al final el cuerpo me pedía volver a una de estas o esas mismas motos me iban diciendo yo no soy para ti y búscate otra cosa por eso era lo de las reflexiones de decir realmente la moto te elige a ti o tú eliges a la moto pero bueno realmente claro eres tú el que eliges la moto lógicamente pero puede ser también que sea la moto la que te transmite unas sensaciones que como que no como que no es para ti y bueno y un poquito esta era mi reflexión que os quería contar y compartir con vosotros y nada a ver si nos vemos en otro vídeo prontito que todo vaya bien hasta luego chau